Biografía de Buda Reformador religioso indio, Lumbini, Nepal, 560 a.C., Kasia, India, 480 a.C. Su verdadero nombre es Siddhartha Gautama. El término Buda significa el iluminado y lo creó el fundador del budismo. Fue hijo del rey de Sudodhana, pero dejó la vida de palacio a los 29 años para dedicarse a las cesis, y a la reflexión sobre la religión y la condición humana. Se dirigió al reino de Magada para recibir instrucción de los brahmanes sobre la verdad. Después marchó hacia el monte Gaya para meditar hasta alcanzar el estado de iluminación. Creyó en la renuncia como vía para alcanzar la verdad y el conocimiento. Pasó seis años junto con otros cinco ascetas, sus primeros discípulos, hasta que su práctica de austeridad y estricta disciplina le dejó sin fuerzas. A los 35 años empezó a predicar su doctrina, cuyo fin era lograr trascender la condición humana, y pasó el resto de su vida, hasta los 80 años, formando discípulos, entre los que se contaron Saripura, Ananda y Devabata. Las enseñanzas de Buda se centraron en instruir a sus discípulos sobre la verdad y la vía media, o punto medio entre la vida mundana y la abnegación total. Predicó que la vida es sufrimiento que surge del deseo, y sólo cuando se deja de desear no existe el sufrimiento. Propuso el noble camino de las ocho vías correctas para dejar de desear y, por lo tanto, de sufrir, perspectiva, intención, habla, acción, profesión, esfuerzo, conocimiento y concentración correctos. Demostró además a sus discípulos que todos, independientemente de su clase, condición o casta, podían alcanzar el nirvana o existencia incorpórea, que se logra a través del ejercicio de la virtud, la caridad, la humildad y la resignación. Un aspecto importante de la doctrina de Buda fue la gran renovación espiritual del hinduismo, que supuso la posibilidad para todos de acceder a la liberación humana. Por otra parte, su doctrina no supone ninguna revelación sobrenatural, pues se basa en la disciplina y los planteamientos éticos, también al alcance de todos. Después de su muerte se formaron dos escuelas donde se instruía oralmente, la que mantenía la tradición del Theravada, y la que continuaba la tradición del Mahayana. El canon del Theravada, que resumió el mensaje más tradicional, constaba de los tres cestos, el de la disciplina, el del discurso y el del escolasticismo, en tanto que la tradición del Mahayana dividió a sus seguidores en vehículo mayor, ellos mismos, y vehículo menor, los Theravada. El budismo de Mongolia y Tíbet derivó del budismo tántrico que se desarrolló en la India en el siglo VII.